Amigos, si os vais a comprar una skin Y no sabéis que código poner O queréis poner mi código, es este, tal cual, mal que locura Me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar una skin Compradlo con mi código Y nada más, locos Se nota la destrucción Lo que se nota es que va super la Lo único que sí que noto yo Que va hiper laggy Estoy cayendo a 90 FPS, ¿sabes? Oh, c... 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 Wow... ¿Qué coña? ¡Aquí está! ¡Lol! 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 ¡Oh! ¿Qué no me ha agarrado? ¡Ah! 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 ¿No me fijas que flipas? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gal! ¡Suscríbete al canal! 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 ha muerto, tonto es que no se porque se encierran uno por uno no tengo mats tío por mi la arma me mola eh este es un nuevo y el ultimo tío los árboles, hasta la he campeando a los berri a ver hijo de y 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